Un punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lassi, como siempre es un gusto poder acompañarles. Ha vencido el plazo para la instalación de las gradas eléctricas en el aeropuerto internacional La Aurora. Las autoridades brindan 30 días más a la empresa encargada para completar la instalación. Hablamos también de Terry, el perro que murió apuñalado en Villanueva, pues se han dado detalles de la sanción para el responsable del hecho. En internacionales, por supuesto, las elecciones de Estados Unidos. No esperemos más, vamos a los titulares. Bienvenidos. Nuevo operativo contra las extorsiones en la prisión de Kiché. Ahora capturan a una mujer con 15 mil quetzales para garantizar la seguridad de un reo. Sanción supera los 60 mil quetzales contra la mujer que mató a Terry, el perro al que acusaba de atacar a su familia. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Pese a que venció la semana pasada el plazo para la instalación de las gradas eléctricas en el aeropuerto internacional La Aurora, las autoridades acordaron con la empresa dar otros 30 días para completar la instalación. Henry Montenegro tiene el reporte. Henry, adelante, vamos contigo. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Y bueno, contarte que con relación a este tema de las gradas eléctricas que tendrían que ser instaladas en el aeropuerto internacional La Aurora y que dicho plazo vencía el pasado 31 de octubre, hoy las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil han confirmado que se ha otorgado un plazo junto con la empresa para poder concluir con estos trabajos hasta el próximo 30 de noviembre, fecha límite en la cual la empresa se ha comprometido a que estén funcionando plenamente, en este caso, seis gradas eléctricas o escaleras eléctricas y ocho ascensores. De esa cuenta, en estos momentos, los trabajos únicamente se están finalizando en cuanto a las pruebas del sistema. Sin embargo, lo que sí existe es que cada día de retraso que ha tenido la empresa se está aplicando a una multa. Desde el año pasado, cuando se firmó el contrato y cuando se incumplió con el plazo inicial y luego de la conciliación y justamente, incluyendo estos días en los cuales tampoco se ha entrado en su totalidad este tema de las gradas eléctricas, ya la empresa acumula una multa de por lo menos 60 mil quetzales, según lo expuesto hoy, durante una citación en el Congreso de la República por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Como la fecha se venció el 31 de octubre, nosotros notificamos a la empresa el siguiente día hábil, que fue el día de ayer, 4 de noviembre, se lo notificamos por escrito y la empresa nos notifica también por escrito, en donde ellos asumen la responsabilidad del atraso de las multas y nos presenta un cronograma nuevo donde ahí se comprometen a terminar, completar con la entrega y terminar con todos los detalles y con las pruebas correspondientes. ¿Qué argumenta la empresa de por qué se ha retrasado? ¿Por qué estos 30 días más de la fecha límite? Bueno, ellos lo que argumentan ahí fue que tuvieron un atraso, sobre todo en la parte logística, para el ingreso y el egreso de los diferentes equipos, considerando que es un aeropuerto que está en operación, entonces algunas ventanas de tiempo no se les pudieron dar otorgadas por el tránsito que tenía el aeropuerto, entonces ellos ahí dicen que tuvieron algunos atrasos. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, fue en mayo del año pasado cuando se firmó el contrato para poder, en este caso, instalar estas gradas eléctricas, así como también los ascensores, sin embargo, en su momento hubo un fallo en cuanto al cálculo de las medidas de estas gradas, lo cual ocasionó que se incumpliera con el plazo que inicialmente era de seis meses. En ese momento se presentó un recurso de reposición por parte de la empresa, el cual, según lo que se establece dentro de los procedimientos legales, debe ser elevado a la Autoridad Superior de Aeronáutica Civil, que en este caso es el Ministerio de Comunicaciones, y por lo tanto, este recurso fue declarado con lugar, lo que llevó a una conciliación entre la empresa y también Aeronáutica Civil, y en este caso el Ministerio de Comunicaciones. Luego de eso, con esta conciliación, el plazo que se fijó fue el pasado 31 de octubre para poder completar con dicha instalación, sin embargo, hasta este momento ya ha habido un retraso de varios días durante noviembre, y el plazo final que se ha establecido como fecha límite es el próximo 30 de noviembre. Con imágenes de Carlos Ochoa, para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. 15 minutos pasan de la una de la tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hace algunos días, decenas de personas se reunieron para exigir justicia por la muerte de Terry en Villanueva. Hoy ya se conoce una sanción de más de 60 mil quetzales para el responsable del hecho. Rosemary Ávila se encuentra en la unidad de Bienestar Animal con los detalles. Vamos contigo, Rosemary, ¿cómo estás? Cuéntanos los detalles. Rosy, buenas tardes. Y es que el pasado 16 de octubre se dio un caso que conmocionó a la población si hablamos del tema de violencia en contra de los animales. Y es que se daba la muerte de Terry, un perro que fue apuñalado en repetidas ocasiones en el municipio de Villanueva. Precisamente hace algunas horas, después de la denuncia, se tuvo ya una resolución. Y por esa razón, hoy nos encontramos en la unidad de Bienestar Animal para tener los detalles. Buenas tardes, mucho gusto. Si podría comentarnos para empezar, ¿cuál será la sanción que tendrá que enfrentar la persona denunciada? Bueno, en este caso hay dos sanciones porque se cometieron... Hay una sanción con dos infracciones a la ley, una muy grave, que son ocho salarios mínimos, y otra gravísima, que son doce salarios mínimos. Lo que da un equivalente de veinte salarios mínimos, traducidos son sesenta y un mil ochocientos quetzales aproximadamente. En este caso, también nos llama la atención el hecho de que ya se tiene esta sanción en menos de un mes por el tema de violencia en contra de los animales. También se busca como marcar un precedente, nos comentaba. Pues el trabajo del equipo técnico ha sido siempre constante, ¿verdad? En este caso, pues, era solo ir a notificar, se hicieron un par de cositas extras, pero la sanción y la resolución salieron como está trabajado acá en la unidad, ¿verdad? Bueno, además, pues, nos llama la atención el hecho de que ustedes van a estar solicitando que el pago se haga en un mes. Si esto no es así, ¿cómo es que procede el caso? Pues en este caso, el área legal ya hace requerimientos de pago. Si ya la persona, pues, no paga, se traslada el expediente al área administrativa correspondiente de la Procuraduría General de la Nación. Y si podríamos, tal vez, pues, recordar cómo es que se da esta denuncia dos días después del hecho y las investigaciones que ustedes hicieron. La denuncia ingresa porque la señora acuchilló al perro y lo mató, dice la denuncia. Se hicieron las investigaciones, a ver si habían cámaras, si no, se notificaron ambas partes, la señora ya evacuó la audiencia correspondiente y con todo lo que ya teníamos en mano ya podíamos hacer una sanción. El dictamen técnico, pues, informa de que la señora ingresó a su vivienda, sacó el cuchillo y le causó una herida cortoconstante al perro. Asimismo, por esta herida que tenía el perro, se le prolongó su muerte, ¿verdad? Entonces, el animal sufrió hasta que murió. Por eso es que van dos sanciones, una con el tema de la crueldad, ¿verdad? El daño que se hizo con crueldad y la otra por prolongar el sufrimiento del animal causándole la muerte. Llama la atención que esta no es la primera denuncia que llega a la unidad en este 2024. Se tiene el dato de cuántas van. Van 313 hasta el día de hoy. Entonces, seguimos recibiendo denuncias y exhorto a la población que siga poniendo sus denuncias. Nosotros acá estamos haciendo todo lo posible para poder trabajarlas todas y hacemos lo posible para dar la mejor resolución del caso, ¿verdad? ¿Hay algún requisito que se pide a las personas que buscan presentar alguna denuncia? Sí, hay requisitos, los cuales están en ley, ¿verdad? Que se ponga la dirección de la persona a la que hay que notificar, que se pongan los medios probatorios, porque sin medios probatorios tampoco tenemos cómo empezar la pata administrativa, tenemos que por lo menos saber qué animal estamos tratando, si es con un caballo, con un perro, con un gato, y que la presenten acá en la unidad de bienestar animal. Si no quieren venir acá, la pueden también poner por correo electrónico. Se pueden comunicar al 24137070 para mayor información. Y finalmente, ¿a este mismo número se pueden hacer las denuncias? La denuncia como tal no se puede hacer al número, hay que llenar un formulario y hay que llenar ciertos requisitos del formulario. Si quieren, pueden mandar un correo electrónico a denunciasbienestaranimal arroba maga.gov.gt para que puedan ya enviarles el correo electrónico, puedan adjuntar su DPI y los medios para empezar a trabajar la denuncia, ¿verdad? Muchas gracias por la entrevista. Son los detalles que surgen a esta hora, todo referente a cómo es que se va a sancionar a esta persona que fue denunciada eso del 18 de octubre, dos días después de que el perro murió apuñalado en el municipio de Villanueva. Así que es la información que tengo. Hacemos ahora nuestro resumen de sucesos. Una mujer fue detenida por la PNC cuando trataba de cobrar una extorsión conocida como Talacha, la cual pedía a la familia de un reo que se ubica en el Centro Preventivo para Hombres en Santa Cruz del Quiché a cambio de no hacerle daño físico al reo. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento, nos amplía la información. Vamos contigo, Héctor. Cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Un gusto de saludarlos desde Santa Cruz del Quiché. Y pues la Policía Nacional Civil informó de la detención de una mujer cuando pretendía cobrar una extorsión de 15 mil quetzales, la cual se le haría a familiares de un reo que se encuentra en el Centro Preventivo para Hombres en Santa Cruz del Quiché. Esto a cambio de que no le hicieran daño. Según la Policía Nacional Civil, la mujer fue detenida en uno de los parques de Santa Cruz del Quiché cuando pretendía cobrar esta extorsión. Esto se da a menos de una semana cuando se registró la captura del director del Centro Preventivo para Hombres, así como cuatro agentes del sistema penitenciario en este centro carcelario en la cabecera departamental de Quiché. Los familiares empezaron a recibir llamadas telefónicas provenientes de esa cárcel donde les exigían la cantidad de 15 mil quetzales a cambio de no hacerle daño a dicho reo. Derivado a ello, la Policía Nacional Civil instaló un operativo en el lugar acordado para entregar el dinero exigido por la denominada talacha. A la detenida se le incautó el paquete que simulaba el dinero exigido, un teléfono celular, el cual será analizado para continuar con las investigaciones. Según el Ministerio Público, las investigaciones continúan en varios casos de extorsión en el departamento de Quichén. Para Noticiero Guatevisión, reportó Héctor Cornero. Tras el accidente entre un camión y un automóvil en Amatitlán, tres personas resultaron con golpes y posibles fracturas. El vehículo cayó aproximadamente 40 metros tras el impacto. Los heridos fueron atendidos por los bomberos voluntarios y trasladados al Seguro Social de Amatitlán para recibir atención médica. Las heridas fueron identificados como Daniela Cepeda, de 29 años, Reina Rivera, de 56, y Wendy Pérez, de 33, quien tiene seis meses de gestación. Se reportó un incendio en un bus extraurbano que transitaba en el Amate, de Bárcenas, Villanueva. La Policía Municipal de Tránsito realizó el cierre vehicular en el sector para que los bomberos municipales departamentales pudieran controlar el incendio. Por el momento, se desconoce el motivo que inició lo sucedido. En el kilómetro 215, jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Erwins, de 58 años, Wilson, de 30 años, y Oscar, también de 30 años. Estos sujetos fueron sorprendidos mientras trasladaban en un autobús a 17 venezolanos, entre ellos tres niños que ingresaron de manera irregular al país y viajaban de la capital hacia la zona fronteriza mexicana. Las 17 personas fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Migración. Estamos de vuelta con la información. El paso en el kilómetro 56 de la ruta interamericana fue habilitado luego de estar cerrado durante 16 días tras un hundimiento que atravesaba debajo los carriles y parte de una de las calles principales de la colonia Primavera de la zona 8 de Chimaltenango. El socavamiento se produjo el pasado 20 de octubre por la filtración de agua pluvial y una fuga en el sistema de drenajes. Los trabajos de relleno y compactación estuvieron a cargo de la zona vial 12 de Caminos. Sin embargo, la capa de asfalto aún no ha sido colocada, por lo que en el sector se puede observar aún el hundimiento. Ahora los mensajes, videos, imágenes y denuncias que ustedes, nuestros televidentes, nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp de Guatereporta. El primer reporte que le presentamos lo recibimos del occidente del país. Se trata del hundimiento que se ubica en el kilómetro 291, carretera de Huehueterango a la Mesilla. El mensaje da cuenta que la tubería transversal de agua pluvial colapsó en enero de este año y hasta este mes de noviembre pues ninguna autoridad ha efectuado trabajos. Las imágenes fueron tomadas a inicios de esta semana. De la zona 1 de Guatemala recibimos el mensaje que vemos ahora. Por favor, ayúdenme a publicar este problema que representa peligro para las personas que transitan por este lugar. Esto es en la 22 avenida y 13 calle de la zona 6 del barrio San Antonio. El reporte lo recibimos en horas de la mañana de ayer lunes. Continuamos con más noticias. La comunidad católica de Nuevo San Carlos Retaluleu celebra su feria patronal en honor a San Carlos Borromeo. Como cada año, la parroquia organiza rezos, procesión y misa para que los feligreses veneren a la imagen. La procesión salió desde la parroquia y recorrió las principales calles del municipio acompañado de una banda y de los devotos y concluyó en la iglesia, en donde se celebró una misa en honor a San Carlos. Celebramos la fiesta patronal de San Carlos Borromeo, patrono de este municipio, ¿verdad? Y en lo cual lo celebramos en nuestra parroquia, que es lo más importante, ¿verdad? Es un ejemplo para la iglesia católica, la cual pues dejó un legado para todos nosotros. Por eso sacamos la procesión. En la parroquia San Antonio de Padua, en la zona 1 de Retaluleu, se celebró la Eucaristía. 170 niños recibieron el sacramento de la confirmación. Acompañados de sus padres, catequistas y familiares, los niños compartieron un momento emotivo y de fe al recibir la Eucaristía por primera vez. La misa fue presidida por el monseñor Pablo Vizcaíno, quien recalcó la responsabilidad de los padres y el ruido de los niños. Después de varios días, la nueva gobernadora de Quetzaltenango tomó posesión. Dijo estar comprometida con la seguridad. Estamos de vuelta con información que se genera en Quetzaltenango. En acto de toma de posesión de la nueva gobernadora Mayra López, asegura que se priorizarán los temas de seguridad, ya que la ola de violencia continúa en aumento en Quetzaltenango. Vamos con Lucero Zapalú, quien nos amplía los detalles. Lucero, ¿cómo estás? Vamos contigo. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ella? Buenas tardes, Rocío, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. En un acto protocolario se juramentó y tomó posesión la nueva gobernadora de Quetzaltenango. Mayra López Sosa llega en sustitución de Aldo Herrera, quien renunció tras estar seis meses en el cargo. La nueva gobernadora asegura que se va a priorizar la seguridad en el departamento debido al aumento de violencia, sobre todo en el área costera de Quetzaltenango. Hay dos temas que son problemas sentidos por la población y es el tema de seguridad. Y como lo mencionaba, en este caso vamos a solicitar ya el aumento de efectivos en la Policía Nacional Civil. ¿De cuántos elementos vamos a ir? La policía maneja de acuerdo a la población que tiene, pero acá estamos hablando más o menos aproximadamente de unos 800 efectivos. Hay un estándar que nos manda que deben de haber mucho más efectivos por habitante del país. Y el reto es que Quetzaltenango tenga los elementos de la policía lo más cercano para garantizar esos resultados que está esperando la población. Seguramente ustedes también tienen conocimiento de cuáles son los municipios que tienen realmente un índice alto de inseguridad. Y aquí estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Guatepeque, estamos hablando de otros municipios. Porque ustedes saben que la violencia en algunos momentos, en algunas situaciones, tiene sus alzas y su nivel de control. Entonces no les puedo especificar más, pero es lo que más se conoce por los últimos hechos que han estado sucediendo. Con este reporte, retorno con ustedes a los estudios. Desde Quetzaltenango, Lucero Zapalú. Lucero, muchísimas gracias por esta información. Mientras tanto, contarle que el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, firmaron un acuerdo para la adhesión de la cartera al Observatorio Regional de Precios de esta entidad internacional. Un paso más para la adquisición de los medicamentos para hospitales. Andrea Domínguez nos da los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Acaba de concluir esta firma que, como tú muy bien lo dices, con esto ya comenzará, o era la última fase para que empiece ya el despacho también de estos medicamentos. 85 que se han incluido en este listado enviado por el Ministerio de Salud a UNOPS y con el objetivo de comenzar a abastecer los centros asistenciales, principalmente con insumos que muchas veces no se encuentran de forma inmediata en Guatemala o que adquirirlos incluso se hace a través de compra directa o son muy caros y también se evita el garantizar la calidad de estos. Me acompaña Andrea Calvaruso, quien es director de UNOPS en Guatemala. ¿Qué nos pueda indicar, Andrea, en este caso, considerando ya esta firma? ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahorita el proyecto comienza, sus actividades. Sus actividades serán fundamentalmente procesos de licitación que se van a volver públicos en poco tiempo y el seguimiento a estos procesos de licitación que será la adquisición de medicamentos de equipo médico y su distribución adentro de la red de salud en el país. Una de las cosas con las cuales nos hemos encontrado en Guatemala a través del mecanismo de compra que tenemos actualmente o a la que se enfrenta el Ministerio de Salud y los hospitales es el tiempo de despacho o incluso el encontrarse con medicamentos que los tiene un solo proveedor y que estos se convierten hasta 10 veces más caros de lo que suelen ser. ¿Qué se garantiza con este convenio? Es un sistema de compra más eficiente que se basa en volúmenes y en contratos abiertos y con esto se busca atraer a distintos proveedores que ven en procesos de contrato más largos una mejor oportunidad para sostener las empresas y así asegurar la distribución del producto y también la calidad. ¿Cómo se va a hacer esta distribución? ¿En cuánto tiempo ya empezaríamos a tener estos medicamentos en Guatemala? ¿Cuál es el margen de tiempo? Para los medicamentos es un margen de 30 días a partir de la orden de compra y en este momento se han lanzado alrededor de unas 50 órdenes de compra y estamos finiquitando, terminando el proceso para las otras 35. Entonces, el tiempo de 30 días es el tiempo máximo y de ahí depende de la disponibilidad del proveedor en el país. Andrea, esto es una pregunta fundamental, considerando también el hecho de que nos hemos encontrado muchas veces con el desabastecimiento en muchos hospitales con el tema de vencimiento de insumos. ¿Cuál es el tiempo o la garantía que esto también incluye en el beneficio en la compra de los insumos a través de UNOPS? Bueno, en los contratos se pide que los medicamentos tengan una vigencia de por lo menos 18 meses y cuando están por caducar se pide la sustitución de los medicamentos que están por caducar. Porque muchas veces estos están directamente relacionados a la demanda, pero se trata de buscar las garantías para que no sean pérdidas para el ministerio, sino que sea un mecanismo que pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Cuál es el ahorro que tendría Guatemala en este caso al comprar los medicamentos a través del sistema y no de forma directa o a través de las licitaciones que se realizan actualmente a través de Guatecompras? Bueno, hay que decir que UNOPS es uno de los mecanismos de compras del ministerio. El ministerio tiene que tomar una decisión sobre lo que es más conveniente para él. En la experiencia de Guatemala de UNOPS en compra de medicamento, históricamente los ahorros han sido de alrededor del 56%. En esta nueva etapa es difícil preverlo porque las licitaciones tienen que lanzarse todavía. En este listado de 85 medicamentos que ustedes ya tienen, ¿cuáles son aquellos que podemos encontrar ahí, por ejemplo, como para tener esta brecha de los que se estarían comprando? Bueno, vamos a publicar este listado en nuestra página web. Ahorita sí me... no puedo darle datos muy precisos sobre esto porque también queremos concretar la orden de compra para poder decir este sí lo estamos comprando. Entonces, en nuestra página web y en la página web del ministerio se publicarán una vez que las órdenes de compra sean emitidas. ¿Cómo se va a hacer la entrega? Con esta pregunta finalizo, ¿cómo sería el despacho una vez ya se tengan? ¿Pasan a través del Ministerio de Salud o garantiza una eficiencia mucho más pronta la llegada hacia las áreas u hospitales? En esta primera etapa los proveedores se entregarán directamente a los centros de atención médica y veremos si este mecanismo es eficiente y si no trataremos de mejorar el sistema logístico para la distribución de medicamento. Pero serán los proveedores directamente en los centros de atención médica. Muchas gracias. Muy amable. Esto es parte entonces de lo que garantiza ya este convenio firmado con UNOPS a través del Ministerio de Salud para la adquisición de 85 medicamentos, por lo menos que en este momento están incluidos en un primer listado, por los cuales también ya se han pagado cerca de 250 millones de quetzales por parte del Ministerio de Salud. Pero sobre todo lo que se ha resaltado en esta conferencia es garantizar la calidad de estos insumos y que no se estén entregando a los hospitales medicamentos genéricos como ha ocurrido y denuncias que han hecho los mismos pacientes, sobre todo con enfermedades terminales o graves. Toda esta información también se la estaremos ampliando a través de nuestras plataformas digitales y en nuestras siguientes emisiones con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Contarte a ti y a nuestros televidentes que en Huehuetenango se ha reportado una baja ejecución del CODEDE que recibió un incremento a su presupuesto que sumado a fondos ordinarios alcanza un techo de 575.7 millones. Las autoridades aducen que hay avances. Vamos con Mike Castillo, quien nos informa desde el lugar. Buenas tardes, Mike, vamos contigo. Rocío, muy buenas tardes, audiencia. Qué gusto saludarlos. En efecto, este departamento es uno de los que ha recibido más fondos a través del sistema de consejos de desarrollo. Recordamos que con fondos ordinarios el monto es de 243 millones de quetzales para ejecutar 92 proyectos. Sin embargo, una ampliación a ese rubro de precisamente 35 millones más que son los fondos de la Gran Cruzada Nacional para financiar igual número de proyectos. En cuanto a la ampliación de fondos ordinarios, se tuvo un aporte de 43.9 millones de quetzales, mientras que se ha tenido la designación en fondos de proyectos extraordinarios de 253 millones. Esto es un bolsón bastante grande comparado con lo que se ha tenido incluso con gobiernos anteriores. La preocupación de algunos sectores es precisamente por la baja ejecución que se tiene en el sistema de consejos de desarrollo. Autoridades detallaron cómo se encuentra el proceso durante una rueda de prensa. El presupuesto asignado para el departamento son 35, de los cuales el 60% ya se firmó convenios respectivos. En la ampliación presupuestaria que hicieron son 43 proyectos en donde estamos en el proceso de la papelería y ya hacer las gestiones ante finanzas para la resolución respectiva. Bueno, en este momento diríamos que es preocupante de igual forma la baja ejecución presupuestaria. Tengo entendido que andan alrededor de un 40% de ejecución presupuestaria. Estamos hablando que ya iniciamos el onceavo mes del año y recordemos que muchas veces este tipo de proyectos se cierran antes de que concluya el año, digamos, me refiero a unos 15 días antes. Estaríamos hablando que ellos tienen más o menos unos 50 días para poder hacer efectivo, digamos, el cumplimiento de estos proyectos que son priorizados por la población. Las autoridades dicen que esperan que se apruebe en el Congreso de la República una iniciativa que estaría permitiendo que los fondos no ejecutados, este ejercicio fiscal, puedan ser utilizados el siguiente periodo. Mientras esto no ocurra, proyectan aún que la deuda de rastre no será tan significativa como algunos sectores creen. Sin embargo, hay aún un impase, puesto que los entes ejecutores, que son las municipalidades, no completan papelerías o no reúnen los documentos necesarios para poder realizar los desembolsos de acuerdo al avance de los proyectos físicos que se ejecutan en los 33 municipios. La información que tengo hasta ahora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión. Y en más noticias, el juez Hichos cerró a favor el caso en contra del exsecretario privado de la presidencia de Colón, señalado que no existe evidencia para procesarlo. Gustavo Alejos fue señalado por la FECI de participar en la compra anómala del transporte transurbano. Esdras Las nos tiene los detalles. ¿Qué ha pasado hoy en Torre de Tribunales? Esdras, cuéntanos. Muy buenas tardes, Rocío. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero comentarte que la Fiscalía Especial contra la Impunidad informó que en el caso de Gustavo Alejos, quien era señalado de cometer fraude y lavado de dinero en el caso transurbano, habría sido declarado inocente luego que el juez segundo penal, Mario Hichos, diera por cerrado este caso a favor de Gustavo Alejos. Y también archivar a este caso, segundo a conocer, en la audiencia que se realizó en privado el 28 de octubre, Gustavo Alejos habría señalado al juez que en la primera petición que se hizo por el caso transurbano, habrían señalado a varios actores por parte de la Contraloría General de Cuentas, pero que él no era uno de los señalados. Ante esto, el juez determinó que no existía algún tipo de relación que pudiera inculpar a Gustavo Alejos, por lo que declaró cerrado el caso y archivado. Ante esto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Rafael Curruchiche notificó que ellos ya han realizado una acción para poder remover las declaraciones o en este caso la sentencia que habría dado el juez Hichos. Ellos señalan que ellos realizaron correspondientemente la investigación y que existe evidencia para relacionar a Gustavo Alejos por la compra anómala de este transporte, donde también se señalaba al expresidente Álvaro Colón. Según dio a conocer la Fiscalía de Curruchiche, ellos ya han realizado este proceso ante el juzgado para poder remover la decisión. Además, la Procuraduría General de la Nación también realizó dicho proceso para buscar que Gustavo Alejos vuelva a ser conocido bajo este caso. Esa es la información que nosotros vamos manejando hasta el momento. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Esdras Lás. Vamos ahora hasta Escuincla con Carlos Paredes. Él ha dado cobertura a la actividad realizada este día para la entrega al presidente del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres, antes conocida como el Infiernito. Carlos, vamos contigo. Queremos ver esas imágenes. ¿Cómo está? Gracias por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, el ministro de Gobernación hizo la entrega este día al presidente Bernardo Arevalo de las instalaciones ya remozadas del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres, Renovación 1, el cual tuvo un costo de más de 4 millones de quetzales. Este era un centro en donde el Estado cerraba los ojos, donde lo que ocurría en las celdas, en los pasillos, en los patios, era convenientemente ignorado por las autoridades. Un espacio donde se perpetraron delitos tan terribles como los que los privados de libertad cometieron afuera o en ocasiones peores. En cambio, gracias a la tecnología de punta con la que se les está dotando hoy, como un sistema de circuito cerrado por medio del cual podemos vigilar la totalidad del centro, como aparatos de rayos X para impedir el ingreso de armas o de sustancias ilícitas, el sistema penitenciario está abriendo los ojos. Tenemos el control. Antes los privados de libertad tenían el control de las puertas. Hoy esas puertas de acceso están bajo total control de la administración de la cárcel. A decir del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó en relación que la capacidad de este centro penitenciario ahora será de 260 reos. Aquí serán traídos 260 privados de libertad de alta peligrosidad vinculados al delito de extorsiones. Hoy entregamos una infraestructura remozada y protocolos que permitan al Estado mantener el control y evitar de esta manera que se coordinen delitos desde el interior de la prisión, como sucedía antes. Esto que ustedes ven no solo es pintura, sino que incluye un rediseño, una reconstrucción que nos permite limitar la posibilidad de comunicación externa de las reos por teléfonos o de más positivos. Según han indicado las autoridades, este centro penitenciario será el modelo a seguir en otras pisiones del país, en el cual se busca mejorar la seguridad y con ello traer la tranquilidad a los guatemaltecos. Informó desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes.